Primero que nada daros la bienvenida a todos por estar aquí con todos nosotros para formarnos sobre una temática muy interesante y que bueno ya hemos tenido la suerte de poder contar con Elena en otra ocasión y la verdad que bueno las ideas el mensaje yo creo que quedó bastante claro y bueno para quien no conozca a la doctora Elena, Elena es coordinadora del área médica de la Federación Española es miembro de la EMB para los que no conozcan la Asociación de Médicos además de ser coordinadora del área médica de la Federación Española licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid con máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva, máster en Prevención y Redactación de Lesiones además forma parte de los servicios médicos de uno de los clubes deportivos más significativos a día de hoy a nivel nacional y bueno además es docente en la Escuela de Entrenadores de Fútbol bueno, como podéis ver un currículum súper amplio y para nosotros es un lujazo y un placer poder contar con ella una vez más la temática de la formación como todo el mundo conoce vamos a abordar las estrategias nutricionales y recuperación en baloncesto de todas formas bueno pues la doctora Elena profundizará sobre la temática de nuevo muchísimas gracias Elena y sin más dilación nos dejo con ella Muy bien, muchísimas gracias por la presentación un placer estar de nuevo con vosotros hace un par de meses también con bastantes de los presentes estuvimos en esta charla muy parecida con todo el tema nutricional de hecho sí recibí mails de algunos preguntándome sobre alguna de las cuestiones que vimos en la exposición entonces hoy también podemos aprovechar con las cosas que quedaron en la otra ocasión que no se comentaron si tenéis cualquier tipo de duda y demás pues luego al final lo podemos resolver y va a ser en la misma línea porque algunos de los que veo en la cámara ya os conozco de la otra vez entonces pues hoy realizaremos de nuevo esta charla de cara al preparatorio de Eurobasket que ahora compartiré y bueno pues al final como decía pues lo comentamos pues como decía pues vamos a ver las estrategias nutricionales y recuperación en el baloncesto aplicándolas desde la base como ya hice la anterior vez os facilito mi mail si tenéis cualquier duda o consulta que os pueda echar una mano pues en isla.fec.es y bueno recientemente como comentaba en la otra ocasión tuvimos la Copa de la Reina organizada en Valencia y ahora estamos aparte de con todas las categorías inferiores de selecciones haciendo un preparatorio y demás sobre todo estamos enfocados a lo que nos viene ahora que es el Eurobasket femenino también organizado en la misma sede en Valencia entonces allí nos supuso como un previo como podéis ver con otros compañeros médicos y fisios que estuvieron allí presentes con sus respectivos equipos porque pienso que a día de hoy es muy importante que hagamos grupo y que además con toda la pandemia que estamos viviendo pienso que la parte médica también ejerce un papel importante para que todas estas competiciones se lleven a cabo entonces estamos poniendo todas nuestras fuerzas para que así sea de cara pues incluso para los próximos Juegos Olímpicos con nuestras selecciones y a que ahora como organizadores Eurobasket en Valencia entonces por ejemplo como veis en la imagen en el inicio de tanto durante el inicio y también durante la competición de salida pues se realizó test de antígeno a todos los jugadores y su staff para asegurar las mejores condiciones dentro de la competición y ahora pues eso estamos sobre todo preparando con todos los compañeros de la federación y además pues este Eurobasket femenino organizado en el mes de junio entonces pues bueno cuando estamos ya con la cuenta atrás pues también que no nos falte ningún tipo de dispositivo de entrada pues como el tema de temperatura el tema de gel el tema de también el distanciamiento social bueno todas las medidas que hoy en día ya forman parte de nuestra vida entonces en lo que os iba a comentar de cara como en la anterior a los que estuvisteis presentes pues la importancia de la nutrición en baloncesto las necesidades nutricionales el manejo de la nutrición en los deportistas la valoración nutricional su educación nutricional y la aplicación práctica siempre sobre todo desde la base como muchos me comentáis como entrenadores de categorías inferiores es fundamental más que en el deportista de élite que ya lo lleva integrado a nivel profesional durante toda su formación y su desarrollo pienso que es fundamental desde la base enfocar esta mejora de rendimiento y sobre todo a disminuir las lesiones desde categorías inferiores y que crezcan con esa idea de la importancia de la nutrición como un eslabón más en su cuidado en el día a día entonces bueno sobre todo la importancia en sí de la nutrición en baloncesto vemos que actualmente pues eso el estilo de juego el cambio de reglas otras circunstancias como un mejor conocimiento del rendimiento deportivo pues a base de eso de la preparación física la hidratación que también la comentaremos la alimentación el descanso pues se ha hecho poner foco cada vez más en la nutrición y en las ayudas ergogénicas nutricionales como punto de mejora y también diferenciación entre jugadores y equipos como decíamos también el otro día pues ese punto más importante también que marque la diferencia entre unos y otros al final cada vez más a nivel de preparación física está más igualado y con los equipos cada vez más profesionalizados entonces esa que marca así la diferencia pues puede ser también un eslabón más de esa cadena la nutrición entonces como siempre intentamos transmitir a nuestros jugadores también pues que solamente una ingestión de una comida equilibrada y juiciosamente seleccionada pues lo que va a hacer es que sea a nivel nutritivo no adecuado para el jugador de baloncesto y mejorar su eficiencia y también esa correcta alimentación no solo debe alcanzar a los jugadores de alta competición como os decía sino que como vosotros como entrenadores también debe interesar desde ese periodo de formación pues tan simple como pues en el momento que salen del colegio y van a entrenar que pues que se acostumen pues a tener una pieza de fruta o un sándwich o tener ese aporte más porque de mentalizarles que como van a tener un gasto energético también es importante esa aportación y a lo mejor que sean con alimentos más bien naturales que no pues la típica bollería porque no da tiempo y demás que puedan meter entre medias para ir a entrenar ¿no? ese tipo de estrategias que no hace falta ni suplementación ni nada sino una organización en el día a día de nuestros deportistas entonces bueno los conceptos básicos de alimentación en el deporte ya sabéis que la alimentación de forma básica pues ese proceso mediante el cual los seres vivos consumen los diferentes tipos de alimentos que esto es una acción completamente voluntaria y el alimento es eso que ingerimos que de esto no puede ser todo usado por el organismo por ejemplo en sí la fibra entonces la alimentación cumple cuatro funciones fundamentales como todos sabemos es aportar esa energía para producir el trabajo contribuir también a esa termorregulación mediante la producción de calor proponer elementos para reparación y crecimiento celular siempre decimos por ejemplo esta tarde con jugadores pues que les digo al estar lesionado incluso tienes que mentalizarte de cuidarte más que el que está jugando ¿por qué? porque al final estás más tiempo por así decir en inactivo aunque siempre estamos con ellos como comentaré pero en un proceso de readaptación pues en el momento depende de que esté que esté bien en gimnasio o bien en campo y demás pero siempre es verdad que no tiene esa actividad tan grande como el que está compitiendo entonces es importante esa alimentación para esa reparación por ejemplo de tejido muscular y demás mantener también constante el metabolismo basal y por un lado esa tenemos la alimentación y por otro lado lo que es la nutrición que es ese conjunto de procesos fisiológicos en el que el organismo va a recibir transformar y luego ya utilizar esas sustancias químicas contenidas en los alimentos y nutriente ya es la parte de los alimentos que se van a absorber y que tiene una función en nuestro organismo los nutrientes la función fundamental pues va a ser suministrar esa energía para que el organismo funcione luego aportar materiales para la construcción de la estructura corporal aportar las sustancias reguladoras que controlan el organismo y dentro de esos nutrientes todos sabemos los dos grandes grupos que hay por un lado los nutrientes energéticos que son los principios inmediatos pues los hidratos de carbono proteínas las grasas este conjunto de principios inmediatos que los porcentajes que veis fundamentalmente es lo recomendado a nivel de guías de ingesta diaria de porcentaje que eso lo veremos más adelante además para de una forma fácil de transmitir a los jugadores y los jugadores pues de cara por ejemplo con la división de un plato lo que deben de tomar cada día aproximadamente luego también los nutrientes esenciales serían ya las vitaminas los minerales y el agua también importante y muchas veces gran olvidado en el día a día de un deportista que sobre todo lo veo en los pequeños que el de otro día de hecho veía a unos que salían del campo en este caso de fútbol y se iban al vestuario entre medias de un cuadrangular que hacían y digo ¿dónde vais? y iban simplemente a por la botella de agua y digo pues lo tenéis que tener a pie de campo que ya lo saben pero se les pasa y entonces y numerados como veremos luego por el tema además de COVID que estamos ahí siempre encima para que no compartan botellas que al final es una cultura también muy típica dentro del deporte del equipo bueno entonces en la importancia en sí de la nutrición en baloncesto pues requiere unas demandas físicas entonces pues la agilidad la habilidad con la pelota los cambios de ritmo de dirección la potencia de salto la velocidad en la organización y también el sentido táctico del jugador pues tienen gran importancia en el día a día y en sí de este deporte como es el baloncesto entonces se realizan muchas veces esfuerzos de corta media duración y también de alta intensidad y aunque los cambios de los jugadores para darles descanso son habituales que ahí por ejemplo sería un buen momento para irse a ingestar por ejemplo de agua la vuelta a la pista pues se da con frecuencia como todos sabemos entonces están implicados tanto en sistema en metabolismo del sistema aeróbico como en aeróbico entonces en sí la importancia de la nutrición en baloncesto en la dieta del jugador bueno entre todos es conocido la pirámide que tenemos en la imagen en la pirámide nutricional conforme pasa el tiempo casi se va esto mejorando pero para una idea general pues siempre estaban los hidratos en la base luego el reparto de verduras y frutas que esto lo veremos luego mejor más adelante porque sí que es verdad que con el tiempo casi se va quedando en sí obsoleto pero sí que es una manera representativa de comentar cómo sería una organización y una porción más o menos semanal y como ya sabemos pues los últimos las grasas saturadas dulces y demás con moderación pero también transmitir que todo tanto grasa proteína hidrato es importante en la ingesta diaria pero una cosa son las grasas saturadas y las insaturadas entonces hay veces que incluso hay jugadores que deciden pues no tomo nada de grasas pero toman más hidratos y esos hidratos pueden hacer esa conversión si se exceden en grasa vale entonces el concepto de dieta es esa alimentación habitual ordinaria que realiza cada persona y la dieta óptima sería aquella que proporciona los nutrientes requeridos para el mantenimiento la reparación y el crecimiento de los tejidos la dieta como tiene que ser pues variada equilibrada en alimentos y nutrientes normalmente pues bueno según las guías que leamos pues hay veces que te recomiendan unas 5 comidas que sea de manera urbanizada fraccionada es verdad que dependiendo también de la persona y en este caso de los jugadores una cosa es a nivel élite a nivel profesional que todo va enfocado en función de sus partidos como veremos luego y de sus entrenamientos pero sí que por lo menos a los niños que esas 3 comidas diarias se realicen porque vemos muchas veces como veremos luego cuando hacemos registros nutricionales que o no desayunan o solo hacen lo más intenso la cena ya que están en casa con sus familias en el colegio a lo mejor mal comen si no están más o menos controlados entonces pues bueno que por lo menos no lleguen o que se tomen por ejemplo si en el desayuno no toman pues algo a media mañana en el recreo y que esté adaptada al gasto energético es lo que hay que siempre enfocarles que en función de lo que tienen que ingerir en función de lo que gasten en su actividad entonces como comentaba antes los hidratos de carbono dentro de los principios inmediatos pues tienen una función energética un 60% alrededor de como decía de las calorías recomendables totales diarias y un gramo de hidrato de carbono aporta unas 4 kilocalorías fundamentalmente para mantener llenos estos depósitos de tanto hepáticos como musculares de glucógeno y el reemplazamiento de glucógeno muscular esa recuperación que va a ayudar y mantener esos niveles sanguíneos de glucosa también por ejemplo pueden ir repartidos pues unos 5-7 gramos por kilogramos de peso corporal y día en entrenamientos moderados hay que también intentar regularlo en función del gasto que tengamos como decía entonces en ese momento pues por ejemplo cuando tienen un entrenamiento moderado de una hora una hora y media en cambio cuando son de 2-3 horas de larga duración pues sería unos 7-9 gramos por kilogramos de peso corporal recomendado la duración de las sesiones de entrenamiento que se dividen hay veces que eso fuera de pista para trabajar acondicionamiento físico y el entrenamiento en pista para trabajar aspectos técnicos estrategia de juego y demás entonces un poco siempre mentalizarles de ese aporte importante de hidrato de carbono en función del entrenamiento que se realiza en cuanto al consumo de proteína pues aves carne pescado huevo lácteos legumbres frutos secos deberá estar alrededor del 1,2 1,4 gramos por kilogramos de peso corporal y día para reparar el daño muscular y favorecer junto con los hidratos de carbono una adaptación y también sobre esos efectos sobre el entrenamiento ¿de acuerdo? y luego veremos un concepto que teníamos también del tema de hidratos de carbono que era el índice glucémico que lo repasaremos más adelante en una de las diapositivas y luego también como todos sabemos teníamos hidratos de carbono proteínas y el tercer grupo los lípidos que supondrán entre el 20 y el 30% de la energía de la dieta priorizando bien la ingesta de grasas molinsaturadas molinsaturadas presentes en el aceite de oliva aguacate pescado azul frutos secos bueno todo eso lo conocéis por ejemplo tenía una jugadora una vez que ya unos extremos de uno u otro o que eliminó completamente la grasa de su dieta y decía pero a ver hay grasas sanas pues eso el aceite de oliva por la mañana que puedas tomar una tostada con aceite de oliva o luego los pescados o luego el aguacate en una ensalada que la grasa no piensan que la grasa es bollo tarta y ese tipo de alimentación y eso no es así y luego también por ejemplo hay otros que a lo mejor tomaba diariamente paté para desayunar pues hay que hay que intentar combinar a lo mejor vale pues tomar una dosis de paté pues para el fin de semana y tal pero no de diario ese aporte de grasa diaria entonces un gramo de grasa como decía antes con los anteriores pues en este caso aportaría 9 kilocalorías 30% de las calorías totales diarias en cuanto a las vitaminas y minerales que eran las esenciales como anteriormente hemos dicho se deberán ingerir en las proporciones correctas y con una alimentación variada suficiente energía y garantizará ese aporte necesario de micronutrientes tampoco es hay que tomar vitaminas por tomar digo por ejemplo en suplementos en pastillas por ejemplo que eso se ve sobre todo a nivel en equipos profesionalizados que se realizan las analíticas de forma trimestral por ejemplo como veremos luego y entonces pues ahí vemos realmente que carencias tiene para poder aportarle en su dieta tanto a nivel nutricional a nivel del día a día en su alimentación como si no queda otro que dárselo a través de suplementación porque como me pongo en la diapositiva tomar alta dosis en forma de suplementos si no están justificados por un déficit es decir una carencia por una falta de vitamina pues no supondría ningún beneficio para el deportista y puede comportar al revés un exceso crónico de micronutrientes y hay que ajustar en función del momento de la temporada por ejemplo nunca hemos vivido un parón tan grande como el que vivimos el año pasado a causa de la pandemia por COVID-19 de estar más de 6 casi incluso 6 meses o más porque dependiendo de incluso la categoría porque hay niños que hasta por ejemplo noviembre o diciembre no empezaron su actividad en los equipos o incluso a principio de año entonces es habitual que algunos jugadores necesiten después de un tiempo de parón esto sobre todo es enfocado pues al parón de verano pero es que en este caso han sido más prolongados de lo habitual que a lo largo del tiempo luego veremos a través de investigaciones de papers de artículos y demás ese cambio porque muchos compañeros sí que se han puesto ahí manos a la obra con ese tipo de situaciones para ver tanto a nivel de lesiones como también a nivel de aumento de grasa corporal evidentemente porque no ha habido oportunidad ni siquiera de tomar mediciones y demás de esa falta de actividad que nos ha producido la pandemia en todo caso en lo que me quiero referir en esta diapositiva por el tema de la pretemporada es que cuando vienen por ejemplo de verano como ahora se aproxima pues muchas veces a lo mejor pues quieren los jugadores ajustar un nivel de grasa corporal para ser más hábiles por lograr esa velocidad de movimientos ser más explosivos ¿no? otros más que tienen que aumentar la masa magra y la fuerza según la posición de pista que ocupe que también lo veremos más adelante y así en esta fase pues se va a realizar ajustes y planificación nutricional según el objetivo de cada jugador por eso sobre todo ya no solo a nivel de élite sino incluso adolescente si en alguno pues se le da una suplementación porque necesita aumentar masa muscular de creatina hay veces que que a lo mejor ve otro que se está tomando un batido y también lo quiere entonces hay que intentar transmitir que cada uno necesita su dosis correspondiente y a alguno a lo mejor no tenemos por qué darle ese tipo de suplementación siempre por supuesto a nivel tanto médico nutricionista profesional de en sí de la materia no tomar por tomar y siempre estar informados y que nos lo prescriban luego la dieta también durante la competición pues antes de antes pues de 24 48 horas previas pues asegurar una ingesta de hidratos de carbono de entre 7 9 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso y si no se tiene partido de competición pues se recomienda disminuir esa actividad física para conseguir aumentar y llenar los depósitos de glucógeno y la comida pre-competición pues 2-4 horas antes del partido ingerir unos 2-4 gramos de hidratos de carbono la comida debe ser rica pues eso en hidratos moderada en proteína baja en grasa sobre todo siempre lo que intentamos transmitir es que sea fácil de digerir por ejemplo lo vas a tomar antes de un partido pues unas legumbres lentera alfabada y demás eso a lo mejor algún día entre semana que no te suponga esa pesada de estómago de cara de entrenamiento sí pero un previa a la competición por eso al final aunque hay que intentar buscar nuevas estrategias no siempre ir con la pasta y el pollo que muchas veces en las concentraciones largas llega a ser pesado para los jugadores pues sí que es cierto que muchas veces incluso intentas no poner la pasta y ya hay alguno que te está diciendo porque hoy no hay pasta y tal y es cierto que al final tienen esa costumbre pero bueno se puede cualquier tipo de hidrato de carbono que te dé esa esa cantidad correspondiente diaria para facilitar esa digestión además y que tengas esos depósitos de glucógeno completos y que duren de cara al partido como decíamos el otro día también el tema del índice glucémico alto y bajo como veremos en otra diapositiva más adelante y también pues eso que evitar molestias gastrointestinales que sean poco fibrosos que pues un lácteo por ejemplo desnatado o unos cereales o que no tengan alimentos que no lleven mucha grasa fruta ingesta de agua para estar bien hidratados igual con el tema de la hidratación poco a poco yo creo que hay que intentar al igual que la suplementación ir tomando y ir durante la semana mientras los entrenamientos probando este tipo de estrategias de hidratación que estén acostumbrados a tomar antes durante y después de los entrenos para que tampoco en el momento antes del partido tienen que hidratarse bien pero que durante en momentos de pausa y en el intermedio y luego al final pues esa reposición de líquido no solo de agua o bien también bebida isotónica con sales para ayudar también a esa recuperación y además una hora antes pues podemos sí que se puede tomar algo de líquido como decía una hora antes pero bueno generalmente que estén acostumbrados a tener su correspondiente botella con esa reposición hídrica constante también solo el agua o también incluso mejor una bebida isotónica que no es lo mismo tanto la bebida isotónica como las energéticas que esas no serían recomendables a nivel de por ejemplo competición y demás como veremos también más adelante luego durante pues en los tiempos muertos en el descanso de los partidos les recomienda hidratarse priorizando como decía la bebida isotónica que lleva sodio minerales azúcares y van a aportar este tipo de sustancias al jugador y luego también después por supuesto en la primera hora posterior es importante tanto se llama la ventana metabólica tanto tomar pues se conviene hidratarse y alimentarse adecuadamente pues optar una bebida de recuperación con aporte de sodio hidratos de carbono y en diferentes proporciones como tengo expuesto y también se podrá conseguir con las proporciones adecuadas de bebida deportiva lácteo desnatado bueno cereales y todo este tipo fruta de acuerdo y entonces lo que os comentaba el otro día también pues el tema del índice glucémico antes de la competición pues sería recomendable un índice glucémico que sea bajo para que para que sea de manera prolongada de liberación lenta y que nos proporcione esa energía durante todo el partido pero una vez que finaliza el partido pues sí que podemos tomar alimentos con índice glucémico alto que nos va a reponer de manera más rápida esas reservas de glucógeno muscular de acuerdo pasando al siguiente punto que sería ya el manejo en sí del día a día aunque ya hemos visto un poquito de cómo serían esas recomendaciones pero lo que hacemos en el día a día a nivel médico por ejemplo con un equipo profesional o de cantera también que serían las pautas así recomendables ¿no? por un lado vamos a ver la valoración nutricional la educación nutricional y su aplicación práctica entonces a nivel de la valoración nutricional realizamos un reconocimiento médico deportivo de inicio de temporada que es fundamental ya no sólo pues a nivel médico pues de toda una exploración física también completa antecedentes si es una nueva incorporación o ver también pues repasar las lesiones que haya tenido en la última temporada si ya es conocido luego también aparte de peso talla dependiendo también de las edades realizar antropometrías como veremos también a continuación y a nivel dietético pues con ayuda a los nutricionistas pues ver qué comen qué pueden ir mejorando o si es nuevo realizarle una nueva valoración pues haciendo un registro nutricional y en la valoración periódica pues como os comentaba antes el tema de las analíticas pues cada tres meses realizar un hemograma una bioquímica para ver también si hay que es necesario pues lo que decía si tienen déficit por ejemplo en este caso vitamínico a darle ese aporte o incluso a nivel de hemograma por ejemplo he tenido recientemente una jugadora con una disminución de plaquetas pues rápidamente darle ese soporte entonces nos da mucha información lo que es conocida por todos una analítica y luego también a nivel de la valoración de la composición corporal que ahora os comentaré cómo realizamos el peso corporal pues dependiendo también un poco de función también con los entrenadores de hablarlo con ellos pues a nivel ya más profesional hay veces que se pesan incluso todos los días o al menos realizarlo una vez por semana y en los pequeños pues incluso lo hacemos alguna vez o al mes o incluso también de los más chiquitines incluso tres meses y ver los percentiles en que se encuentran tanto de talla como de peso y el control nutricional pues las visitas individuales futuras en seguimiento personalizado es un poco como introducción a la nutricionista para que la conozca y luego tenga ese seguimiento y la importancia de la encuesta nutricional que simplemente se les pregunta pues qué comen cuándo cuántas veces cuánto comen o incluso los que están por ejemplo que van a las clases o al colegio o a la universidad también si hacen algo entre medias porque ahí por ejemplo he tenido en alguna ocasión algún jugador que además está haciendo el módulo de TAFAD y entonces les someten a unas cargas también de trabajo altas o a lo mejor alguno venía de hacer un día senderismo y claro hay que también adaptar luego hablando con los preparadores físicos y entrenadores la carga de ese día o incluso hay veces que nos toca un poco ser intermediarios con el centro de estudios para evitar que tampoco tengan mucho desgaste por ejemplo en educación física o dependiendo de la actividad la hidratación como os comentaba que hay veces que pasa ese segundo plano y luego simplemente eso hablando con ellos pues podemos sacar mucha información y les podemos aconsejar y educar en su alimentación para siempre enfocarlo sobre todo en los pequeños a ese mayor rendimiento entonces realizamos generalmente un registro alimenticio semanal preguntándole que realizan como veis en la diapositiva no tiene por qué ser desayuno media mañana una segunda media mañana sino que sean francos y que digan realmente qué es lo que realizan y en ocasiones cuando son pequeños pues que nos lo rellenen los padres es cierto que a veces los padres quieren lo mejor para sus niños pero a lo mejor hay alguna cosita que no están haciendo correctamente por ejemplo lo que hacemos la semana pasada tuve una reunión con los padres del niño con unos preparadores físicos o también con la nutricionista y entonces hablábamos cómo puede ser que el registro es tan perfecto pero hay algo que a lo mejor para cómo mejorarlo ¿no? Entonces pues se le pone un plan también con el preparador físico que simplemente a lo mejor con un niño tampoco hay que obsesionarse con que a lo mejor venga un par de tardes antes y que haga algún ejercicio aeróbico o algo complementario que no quiere decir que tenga que hacer nada ni de tecnificación ni demás porque luego pueden venir las lesiones que tampoco queremos sino una cosa término medio de controlar y también enfocarlo siempre a su aumento de rendimiento no puedes decir a un niño es que estás pasado de peso o estás gordo ¿no? Hay que intentar siempre hablar con ellos de cara a que por ejemplo en este caso el club o la selección que también hay un momento en el que cuando vienen se les asesora de que bueno que están interesados en ellos y que si él realmente quiere dedicarse también al baloncesto no solo de manera recreativa que también es importante que tengan en cuenta la dieta pero sin llegar a producir a un trastorno tanto una niña o un niño entonces pues intentamos en este caso por ejemplo pues hacer mediante un registro alimenticio ver cómo es su día a día en su alimentación es gracioso porque algunos chavales por ejemplo hay veces que a lo mejor no ponen el sábado y el domingo porque a lo mejor si son en este caso de residencia pues vienen sus familias y a lo mejor van a comer fuera y entonces pues no ponen que han tomado pizza hamburguesa y tal y digo pero si es que hay que ponerlo igual que es que es por ver una semana normal tuya no me tienes que ocultar nada entonces pues bueno pero al final sí que sueles ver y detectar casos como por ejemplo el que os decía de que un niño en concreto pues llegaba con mucha ansiedad de comer al mediodía porque no tomaba nada a lo largo de toda la mañana entonces ahí se estaba cogiendo peso por esa voracidad que tenía al mediodía y que luego tanto en comida como en cena comían en mucha cantidad y hay veces que como también este último que os comentaba pues simplemente aunque el registro estaba muy bien pues detectamos que a lo mejor el problema eran las cantidades que eran demasiada cantidad y hay por ejemplo con problemas profesionales pues lo que hacemos incluso que nos hagan una foto del plato y decirles pues deberías de complementar más verdura o menos entonces un poco por ir enseñándoles en cuanto a la valoración de la composición corporal pues esta peso talla con básculas que estén bien reguladas la antropometría que ahora veremos el que consiste toma de pliegues de envergadura también tema también de los diámetros ahora lo vemos y siempre pues por ejemplo intentar seguir el protocolo de la ISAC de la cine de la antropometría y luego el manejo en sí de la nutrición de los deportistas pues eso la antropometría que muchas veces me preguntan así también entrenadores en los cursos en qué consiste pues sobre todo no tenemos que obsesionarnos en sí con lo que es el peso y el índice de masa corporal porque dices que ahí por ejemplo en el confinamiento no teníamos otra manera de a nuestros deportistas controlarlo porque no nos podían nos ver pero sí que era como como una orientación aproximada de cómo estaban pero por ejemplo cuando ya están entrenando y demás pues es importante saber qué pesa el músculo cuánto de masa ósea tenemos y de masa grasa la masa muscular pues se ven a través de los perímetros la masa ósea mediante los diámetros óseos y la masa grasa mediante esos pliegues con el plicómetro como vemos en la imagen de los pliegues cutáneos entonces como decía que masa ósea más masa grasa más masa muscular la residual pues es la que nos da esa composición completa corporal de acuerdo hay muchos artículos publicados en PADME y demás que en diferentes revistas internacionales que hacen un reporte de en diferentes ligas y tal que hayan hecho un estudio antropométrico por donde se mueven más o menos como veremos ahora en la imagen los jugadores en qué composición corporal en función también de su posición de juego se encuentran los jugadores y dependiendo del rango de edad entonces con estas mediciones lo que vemos es se hace un perfil antropométrico del deportista entonces tenemos que añadir esto que veis aquí esto no ha somado carta entonces pues vemos en función de en donde se encuentren los jugadores pues bien endomorfia que es más adiposidad relativa luego también mesomorfia que es más robustez más magnitud musculoesquelética y electomorfismo pues es más tirando hacia la delgadez entonces hay que buscar un término más o menos medio y generalmente es curioso porque por ejemplo en el del otro día del equipo pues ves aproximadamente que a lo mejor están en esta zona y que alguno pues se ha desviado a esta porque ha ganado un poquito más de grasa o otro por ejemplo dependiendo de la posición pues va más tirando hacia el ectomorfismo entonces este por ejemplo se había pasado hacia el otro extremo y esto es de hace unos años y ahora mismo se encuentra más bien por aquí entonces esto es muy representativo para que podáis entenderlo por ejemplo aquí sería un estadio inicial y este sujeto comienza a ir al gimnasio y entonces empieza a muscularse estaría en esta zona luego por ejemplo pues se lesiona deja de hacer ejercicio entonces va ganando grasa y sería en este cuadrante de aquí y luego se está preparando de repente una ultramaratón y está más fibroso pues estaría en esta zona y ya tirando por ejemplo hacia la anorexia en ese caso en concreto de esa persona sería en esa zona ¿vale? y luego pues lo que os decía hay que también individualizar conforme se va acercando al nivel profesional y a la élite en función de las características de los jugadores pues los jugadores de un equipo que tienen características físicas que les permitiría desarrollar su juego en una posición u otra pues los bases y las escoltas pues son los más ágiles y habilidosos con la pelota y con los jugadores de menor tamaño dentro del equipo generalmente aún no tiene tampoco que ser siempre así los aleros que tienen una estatura intermedia y la velocidad es un punto fuerte de este tipo de jugador los pivots suelen ser jugadores de mayor altura y de mayor peso ¿no? y su juego se desarrolla debajo del aro la fuerza y la potencia pues que dentro de sus características principales luego hay otras maneras de composición corporal está mucho más completa pero también a nivel económico supone más gasto y solo tienen sitios o clubes muy específicos o lugares también muy específicos que sería una DEXA que te hace como una especie de escáner por así decir de todo nuestro organismo y nos dice exactamente de manera fehaciente todos esos porcentajes de como grasa o hueso músculo que comentábamos antes y luego está algo más abaratado que sería la impedanciometría y más típica lo que pasa que ojo también que esté bien regulada que también a nivel como en función también de lo hidratado que esté nuestro organismo y veces que a lo mejor puede bailar un poco entonces esos porcentajes entonces pues bueno es bueno tener esa referencia de hacerlo diferentes veces para ver exactamente y sobre todo a las mismas horas y en la misma situación pues sea en esta chica por ejemplo que esté con ropa interior y que sea generalmente a la misma hora porque también en una misma época a lo mejor de mes que a lo mejor influye también que esté menstruando entonces hay que tener también en cuenta este tipo de situaciones en cuanto a la educación nutricional como nosotros transmitimos a los jugadores y jugadoras la importancia de la nutrición siempre decimos eso que una buena dieta nunca va a hacer que ganemos pero en cambio una mala alimentación asegura un mal rendimiento deportivo entonces esto es como un todo de un coche un motor las ruedas todo el volante pues todo forma esa unidad entonces ese aporte más y yo creo que con el tiempo y si echamos la vista atrás cada vez los jugadores tienden a ser más atletas más profesionales y se cuidan más en este tipo de eslabón y además eso es lo que marca también muchas veces la diferencia entre unos y otros entonces una correcta nutrición cubre requerimientos calóricos y plásticos del deportista acelera sus procesos de regeneración en función también de cómo entrenas y también primero siempre sobre todo desde categorías inferiores atender a la dieta y posteriormente a la suplementación y también sobre todo que te ayuda a pues esa incluso a poder sentirte mejor y tener menos riesgo de lesión entonces generalmente todo suma y como le digo tampoco depende de que a lo mejor hay un resultado positivo o negativo a nivel de competición pero bueno ahí queda ese punto más entonces pues muchas veces pues con selecciones y con los equipos pues les intentamos dar charlas ahora pues también más complicado con este tema de COVID pero bueno sí que se les intenta transmitir a través de en concentraciones por ejemplo esa filosofía de la importancia de la nutrición y luego también por ejemplo cuando estábamos en confinamiento pues también se les intentaba enseñar porque incluso muchas veces las jugadoras tienen inquietud por tema de nutrición incluso algunas de ellas empiezan a estudiar como carrera en nutrición y entonces pues hay veces que nos preguntan pues por qué no hacemos durante el confinamiento alguna charla pues de un poco de lo que estaba comentándose a vosotros y también pues cómo leer las etiquetas de los productos o cómo o pues en tema también de la suplementación que les inquieta y luego en recomendaciones nutricionales generales esto también se lo facilitamos a los padres para sobre todo de cara a los niños de pues seguir un patrón de alimentación variada y equilibrada o esas comidas tres al día y a lo mejor dos snacks dos centenpied no muy abundantes a media mañana y merienda ¿vale? luego también utilizar esas formas de cocinado sencillas y saludables sobre todo de cara a los partidos aunque bueno en el día a día pues también muy bien mejor cocido dice vapor horno plancha pero bueno sobre todo en niños tampoco eso no abusar tampoco del rebozado el empanado los fritos y tal pero bueno siempre es que en algún momento a lo mejor a la semana se puede introducir en el día a día también es complicado en el trabajo y demás a veces tiramos de lo rápido pero sí que sobre todo no abusar desde pequeños de ese tipo de alimentación de limitar la ingesta de zumos envasados bebidas gaseosas los caramelos la bollería los chocolates los dulces comidas precocinadas o comida basura como todos sabemos y luego también pues seguir se debe adecuar el menú diario y semanal siguiendo la frecuencia de consumo recomendada por ejemplo les hacemos este tipo de recomendaciones de frutas de tres piezas al día o verduras que haya dos raciones o crudas o bien cocidas de diferentes formas o bien en puré o bien acompañando de de al encierre por ejemplo a la carne pescado que se tome luego también los lácteos con los niños pues ahora también con la aparición también de más estudios pues hay algunos que son intolerantes pues a lo mejor cambiar ese tipo de 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 lácteo por otro bien sin lactosa por ejemplo en este caso pero también estamos muy acostumbrados ahora a ver que parece que todo el mundo es intolerante hay que hacerse bien también ese tipo de 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 estudios adecuadamente y ver exactamente que a qué es no es lo mismo pues es una intolerancia a la lactosa o luego por ejemplo también con el tema de los cereales y de y del gluten que también hay mucha desinformación ahí luego pues eso las pastas de tres o cuatro raciones por semana las legumbres pescados bueno un poco lo que veis así en pantalla y los frutos secos que por ejemplo sí que dices para saciar pues nos recomendamos también esas raciones pero muchas veces cuando un jugador pone que están tomando y a lo mejor un puñado no es lo mismo un puñado como tal de frutos secos que en sí una bolsa y algunos que están ahí por ejemplo con sal que leen luego incluso más sed entonces un poco también hay veces que preguntándoles por eso digo sacan mucha información el reparto el reparto diario de desayuno media mañana y de las comidas también les intentamos enseñar merienda cena y el día del partido como hemos comentado también anteriormente pues todo el tema de pues el desayuno el del día siempre hacemos lo de la regla de las tres horas aunque también dependiendo de a qué hora sea el partido no es lo mismo por ejemplo un partido que sea media mañana o a la hora de la comida justo después de comer por eso cuidado con el tema de las salsas de fácil digestión o por ejemplo a las 10 de la mañana los más pequeños muchas veces a lo mejor tienen a primerísima hora de la mañana y es el riesgo ese de que ni ha desayuno para ir y luego pueden haber bajas de tensión y demás o que se encuentren así con sensación de revuelto a nivel de gasto intestinal y también vemos pues eso que en ocasiones que por ejemplo cuando llegan a mitad de partido cuando es a la hora del mediodía desde que desayunaron tienen mucha necesidad de ingerir una fruta un sándwich algo a mitad del partido y por eso siempre hay que tener como veremos ahora en una concentración normal o en un partido normal tener a mano también algo para aportar y igual el partido de la tarde pues esa merienda por ejemplo yo lo que digo es que cuando ese partido a lo mejor eso de la una o más bien o tienen a las 4 de la tarde hay veces que hay gente que o bien hacen desayuno en alguna comida o un branch por así decir más abundante por ejemplo si es medio bocadillo pues sabe un poquito más de ese bocadillo o de esa porción de fruta ¿vale? y también por ejemplo lo que decíamos en los días de partido evitar probar alimentos nuevos los días de partido evitar todo lo que sea novedoso es decir todo lo que se dé en el partido que se haya probado en los entrenamientos como veremos en la suplementación a continuación les hacemos este tipo de plato saludable pues de aceite de oliva frutas verduras es lo que os comentaba antes que a veces nos hacen la foto de lo que han comido en este caso sobre todo más mayores y luego en los ejemplos vemos también este tipo de ejemplos que damos a nivel de nutrición también a los padres de ejemplos de menús ¿de acuerdo? luego esto por ejemplo a nivel de femenino pues hacíamos el año pasado en este caso en fútbol no en baloncesto pero pues diferentes en cuando tendrían que tomar ese tipo de suplementación y todo siempre utilizándolo en días de entrenamiento y lo que comentábamos antes esto por ejemplo se lo dimos a un equipo en una concentración en una de las ocasiones que se lo plastificaba sobre todo en categorías inferiores que dirían mira pues lo llevan de recuerdo también y van aprendiendo el tema de la nutrición a los adultos ya a nivel elite pues no les haces nada de esto pero en combinaciones largas de incluso campeonatos de España o europeos y demás que estás mucho tiempo concentrado pues también te buscas otro tipo de actividades que pueden ser de utilidad para las jugadoras y los jugadores también entonces en la aplicación práctica por ejemplo bueno hay infinidad también de guías nutricionales que dan esas recomendaciones y también también por ejemplo que veo yo lo de atención hierro calcio vitamina D pues importante sobre todo en femenino el tema de las pérdidas menstruales con el hierro que hay que muchas veces hacen anemia ferropénica y que hay que estar aportando no solo a nivel de hierro por ejemplo cuando vemos la ferritina que es los depósitos de hierro hay veces que están bajos entonces hay esos en los depósitos sobre todo en deportistas es importante que estén altos porque tiene mucho desgaste ya no solo a nivel en las mujeres por el tema de la menstruación sino incluso también ese desgaste ese golpeo por ejemplo que se someten también los jugadores pues pueden pasionar esos déficits y atención también al calcio la vitamina D por falta de luz solar y hacer los diferentes platos en función del entrenamiento que realicen o el partido o si han jugado más o han jugado menos a todos no se les puede dar lo mismo en función de lo que por ejemplo los minutos disputados los requerimientos nutricionales por ejemplo en baloncesto aquí pues tenemos diferentes tipos de como decía antes de ayudas y de ideas que se pueden tomar desde FIBA también las hacen recomendaciones que pueden ser útiles en nuestro día a día los objetivos en sí de jugadores pues ya sabes hay jugadores que tal vez quieran llegar a un y que vengan a consulta a preguntarte pues el aumento de masa muscular o disminución de grasa corporal o quieren rendir más o mejora de la fuerza y de la potencia prevención de lesiones también y por ejemplo a nivel muscular que diga pues porque hay veces que incluso no solo a nivel nutricional sino por ejemplo me estoy acordando ahora mismo de lesiones musculares que sean de repetición que a lo mejor con una simple exploración también por una carie incluso hemos tenido casos o en el caso a nivel nutricional pues falta hidratación ¿vale? y ahora ya pasando al último bloque el tema de la suplementación que recordamos que en lo que era una ayuda ergogénica o suplementación pues esa utilización de cualquier intervención ya sea bien nutricional física mecánica psicológica o farmacológica que va a realizar ese fin de mejorar la capacidad física de jugador y del rendimiento o del rendimiento deportivo ergogénico quiere decir que está relacionado con el aumento de energía su control y su rendimiento y vamos a ver estas diferentes sustancias en este caso que pueden ayudarnos a mejorar el rendimiento de nuestros jugadores en cuanto a la cantidad de productos que podemos encontrar en el mercado como es enorme hay que tener ojo con ello y que siempre tenga un etiquetado a nivel aprobado a nivel europeo en este caso y que esté dentro de las garantías de la aguada que decimos como veremos más adelante y aunque os explicaría Charo también el otro día a nivel organización mundial del dopaje y también dependiendo del deporte porque en una misma sustancia puede ser aprobada en un deporte y en otro ¿no? ¿de acuerdo? entonces siempre ojo con eso y siempre intentamos en esos tipos de reconocimientos ver que tratamiento a lo mejor están tomando los jugadores porque hay veces que incluso o previo a una concentración de una selección es importante preguntarles porque a veces o se les olvida o cuando están en concentración se les ha olvidado ese tratamiento o de repente se acuerdan es que tomo esto para la alergia y tal y digo ah pero es que también me tienes que decir es importante para evitar luego problemas de cara a sobre todo en competiciones oficiales que estén que se realice un control de dopaje hay que ser muy riguroso y solo utilizar los demostrados científicamente y con la pauta adecuada y por supuesto permitidos ahora veremos en la BG2 glutamina creatina entonces siempre si el objetivo es conseguir un mayor aprovechamiento energético mejor y más rápida recuperación y reduciendo el riesgo de lesión útiles en los momentos también de la temporada pues hay momentos que a lo mejor cuestan más como es en la pretemporada o luego de vuelta de navidad también o cuando hay una carga de partidos muy alta que no y de competiciones que se solapan ya sea liga copa y demás y por ejemplo ahora que tenemos el eurobasket y luego Tokio es un desgaste muy alto entonces seguramente pues se van a necesitar esa suplementación y por supuesto como decía antes cuidado con el dopaje porque ya expone riesgo a tu salud entonces los suplementos que parecen demostrar algún beneficio con los cuales se puede considerar suplementarse por ejemplo en este caso podrían ser la creatina que ahora veremos la cafeína aunque todavía se necesitan más estudios también para de cafeína siempre se ahora veremos también los límites pero bueno siempre se necesitan más estudios para obtener resultados más concluyentes de su utilización la creatina pues permite aumentar los niveles de fosfocreatina en el músculo facilita que se genere más ATP que es la moneda de cambio energético por así decir ese combustible necesario para realizar ejercicios e intervalos de alta intensidad y luego también sobre todo pues el aumento de masa muscular de fuerza muscular y entonces pues la dosis es de 0,3 por ejemplo gramos por kilogramos el peso día y en función del momento de la temporada se puede realizar una carga rápida de 20-30 gramos repartido en 4 tomas durante 7 días pero esto sobre todo hay que individualizar y hay que verlo con un profesional y que vea exactamente en la situación del jugador en concreto que conozca bien tanto eso su composición corporal y si vea que sea necesario que no y tampoco excedernos en su uso la cafeína produce esa percepción de cansancio como todos conocemos y de fatiga es un estimulante del sistema nervioso y mejora la función muscular y la termoregulación y pues aumenta esa capacidad de resistencia que por ejemplo se ha mejorado por ejemplo en un 3% de los tiempos en sprint de jugadores la cafeína pues como veíamos antes en una de las imágenes se puede dar un botiquito pequeño que son unos viales o también en geles o también con un café y tampoco excederse y también por ejemplo previo en los entrenamientos haberlo utilizado luego también en la betalanina pues es en aminoácido precursor de la carnosina y actúa frente a la acumulación de protones en el músculo tras el entrenamiento partido y tiene un efecto tampón de forma intracelular y ayuda a mejorar el rendimiento en el ejercicio de alta intensidad como entrenamientos físicos o de larga duración intensos y en este caso por ejemplo podría estar una dosis de 4 a 6 gramos diarios divididos en 3 tomas y una de ellas 30 minutos antes de entrenar y otra por ejemplo post entrenamiento por ejemplo los BCAs aminoácidos esenciales valina leucina y soleucina que tienen esa función regenerativa función energética aunque a veces ojo que por eso hay que utilizarlos también en días de entrenamiento que puedan producir molestias gastrointestinales en cuanto a la glutamina pues por ejemplo mejoran más la inmunidad celular potencia el crecimiento muscular ¿vale? y en este caso no hay tantos descritos tantos efectos secundarios y la vitamina D como os comentaba antes que puede aumentar la función del músculo esquelético disminuye el tiempo de recuperación aumentan la fuerza extensas de aumento también de producción de testosterona y es una vitamina liposoluble ¿vale? hay que controlar sus valores por ejemplo en este caso como decía a través de las analíticas bueno esto es un poco también de lo mismo que comentaba antes que hay que ser muy rigurosos y conseguir un mayor aprovechamiento energético y más rápida recuperación y también un poco también enfocado también siempre a esa disminución de riesgo de lesión y luego está el otro extremo que es que ya fuera de lo que es en sí ese aumento de rendimiento esa mejora de esa sensación que puede tener en el deportista ya cuando administramos a una persona sana una sustancia con el único fin de aumentar artificialmente y de forma ilegal el rendimiento deportivo ya conlleva riesgo para salud y se considera dopaje entonces esto lo explicaría también el otro día la doctora Charo Ureña y pues que es realmente a nivel de dopaje una referencia en nuestro país y sobre todo de cara a que nos reglamos fundamentalmente a través de la UADA que establece la lista de sustancias prioridades del código mundial antidopaje como también a nivel nacional la EPSAT que ahora mismo por ejemplo de cara a Tokio pues hemos hecho todo un pedido de suplementación y en la edad de la medicación pues hay que saber los tiempos de cada edad la cantidad de fármacos que llevamos que si son pues aptos o no para llevarnos a una competición de estas características y también hay a nuestra disposición cada vez que incluso ya mejorada porque antes solo se podía utilizar en Android por ejemplo y ahora ya podemos utilizar en diferentes dispositivos el nodo app pero aún así si crea alguna duda algún tipo de medicación que aquí es una aplicación que introduces la medicación o que estés dando al deportista y demás y te puedo decir si es apto o no para ese deporte pero es importante siempre tenerlo en cuenta el dossier que facilita la aguada para acercionarnos que efectivamente se está permitida ese tipo de sustancia entonces quería ponernos de ejemplo una concentración normal pues que es importante ahora por ejemplo con el tema del COVID pues esta situación es a lo mejor que desee aglomeren jugadores en un buffet no están vista o por ejemplo en la copa de la reina en nuestra zona de comedor pues teníamos incluso nuestra propia pinza para tomar los alimentos luego o también hay veces que pues tenemos un dispositivo de también de camareros y demás que nos lo puede facilitar para que no haya pues ese tipo de contacto como todos sabemos luego pues este tipo de menús que se realizan pues en función también de las horas de partido que tengan en función también de los entrenamientos que tienen previos siempre si hacemos por ejemplo unas especificaciones de que tengan el agua servida las mesas del tipo de pan pues que estén antes servidas y que se puedan los médicos de los equipos o nosotros como organizadores tener en cuenta de que esté todo en su sitio y que esté todo también bien todo esto antes lo comentamos con las cocinas con el chef responsable de los restaurantes digamos a nivel del hotel y entonces pues la verdad que en general siempre es un gusto ¿no? en este tener este tipo de buffet tan variado y que por ejemplo aquí veis en este que organizamos en la Copa de la Reina pues que también incluso estaban en sus previos vasos para poder hacerlos tomarlos de manera individualizada sin tener que hacer una macedonia que coja todo el mundo del mismo sitio incluso el pan en su sobre las regiones de tomate en este caso por ejemplo esto es en un previo a un partido pues tener a nivel más profesional pues si tiene la facilidad de poder tener fruta que facilita a las jugadoras o jugadores y también por ejemplo la máquina de café o los geles los viales de cafeína los geles ojo con ellos porque como siempre les digo antes hay que hay que probarlos tengo por ejemplo pacientes que a lo mejor corren o maratones o hacen triatlones y se llevan y es importante porque hay veces que pueden tener problemas gastrointestinales ante una competición y ahora unas barritas también de cereales ojo también con ello porque hay veces que pueden ser que a ver qué contenido también tienen esas barritas no por ser una barrita quiere decir que sea también beneficio a nivel del deportista ver ese etiquetado vale la importancia de la hidratación pues donde ante por ejemplo esto se ha dado en las competiciones en fútbol en este caso pues ese pausa que hay de cooling break a nivel de baloncesto pues en los intermedios en ese momento que hacen realizan los cambios porque no hay que esperar a tener sed ya que es un signo de deshidratación entonces hay que reponer líquidos siempre antes durante y después de realizar un esfuerzo físico evitar esa deshidratación importante las bebidas con electrolitos con los hidratos de carbono con las botellas numeradas o con bien compuesto el nombre hay veces que también les gustan este tipo de bebidas deportivas pero no es diferente este tipo de bebidas deportivas que no toman tampoco en el día a día si tampoco han hecho un gasto suficiente pero luego están las energéticas que es ese tipo que no va a acorde con el deporte que tienen otro tipo de taurina además otro tipo de componentes que no son tan beneficiosos a nivel del deporte y como podemos enseñarles a nuestros deportistas que si están hidratados correctamente o no pues en tema de la orina simplemente es un buen indicador para ver el nivel de hidratación cuando las pérdidas no se compensan el organismo querrá retener todo el agua posible lo hace reabsorbiendo la mayor cantidad de agua en los túbulos renales entonces la orina pues será más densa más amarillenta tomando más hacia marronácea es decir un color más denso y el color transparente sería como buena hidratación ¿de acuerdo? y luego también tenemos situaciones que tengamos que viajar o pospartido que tengas que muchas horas en el autobús y preparar con el hotel pues un snack un pack lunch o un picnic ¿no? que se llaman pues de o bien tener en cuenta que jugadores toman carne y cuáles no pues hacer unas ensaladas de un tipo u otro las alergias alimentarias también tenerlas conocidas cuando estamos en equipo pues todo ese tipo de información importante y tener en cuenta bien un médico hay veces que se va a viajar en fisio pero siempre es importante tener ese conocimiento de la situación de nuestros deportistas para darle el mejor servicio ¿no? y la fruta las piedras de fruta por supuesto este protocolo de Jean Lemaire pues decía que después de finalizar el partido pues la hidratación es importante antes hacíamos más ahora con las concentraciones pues se hacen si no en su propia habitación en el hotel de baños de contraste pues también una fácil digestión de después del partido y dormir hay veces que incluso todos sabéis que incluso después de un partido casi se viaja y no esperan al día siguiente porque ya hay función del resultado función de la distancia y función de más casi prefieren llegar tarde a casa que no estar pasando la noche otra vez de nuevo en un hotel que incluso no concilien bien el sueño entonces por eso hay veces que bien sean por ejemplo ahora de cara a Tokio o jugadores que vengan al Eurobasket pues por el cambio de hora por el cambio de presión diferentes motivos pues hay veces que les cuesta conciliar el sueño entonces se suplementan pues con la melatonina que conoceréis que ayuda a esa inducción del sueño favorece los procesos anabólicos y corporales durante la noche y es también un potente antioxidante y antiinflamatorio entonces pues no hay que tampoco abusar de ello y si ya a nivel médico se ve que no está conciliando el sueño aparte de hacer obviamente el sueño o de pautarle una medicación incluso pues mayor para que en momentos determinados necesite ese jugador ese aporte para poder descansar que tan importante también igual que la nutrición el descanso es otro lago más también dentro del deportista entonces esa estrategia a nivel de por ejemplo melatonina es bastante útil para esa ayuda de conciliación de sueño porque también los efectos negativos de esa privación de sueño puede ser el aumento de sonorencia diurna que no deterioro cognitivo pues peor estado de ánimo percepción incluso toda coordinación todo ese tipo de situaciones también incluso aumenta ese riesgo de lesión igual que a su beneficio pues esa mejora de respuesta al sistema inmunológico de consolidación también de memoria de recuperación y reparación para estar y preparación de cada los entrenamientos de alta intensidad entonces hay veces que no solo los deportistas sino nosotros mismos adoptamos prácticas que no son tan buenas o acorde a lo que es la higiene del sueño que se llama pues esos patrones de crear un ambiente fresco un cuarto pues que no estemos tampoco con o bien tomando estimulantes o bien con la pantalla del móvil que muchas veces es lo primero y lo último que hacemos durante el día y puede incluso activarnos más evitar esa luz intensa antes o por ejemplo a los jugadores pues decir pues te pones a ver o a leer algo o a escuchar alguna música así más relajante o por ejemplo a darte una ducha previa a dormir simplemente pues en cuanto a las conclusiones pues decir que los jugadores de baloncesto como cualquier otro deportista necesitan cuidar esa alimentación para rendir al máximo mejorar sus resultados las pautas alimentarias ya sean pues como la ingesta de líquido pues tienen que ser totalmente también por ejemplo no solo de líquido como los demás que hemos estado viendo más bien intentar ser individualizadas por parte de un profesional sabiendo sus características físicas su posición el objetivo que quiere conseguir el momento de la temporada que nos encontremos y el entrenamiento que realice lo que pasa que bueno hay que ser conscientes de que también tenemos por lo menos como yo decía a los niños en las etapas en el desarrollo es complicado y por tiempo y demás individualizar tan exhaustivamente pero sí que por lo menos que les suene esa cultura y además sí que lo he podido ir comprobando como los chicos cuando desde pequeños se les está transmitiendo eso con talleres o dentro de los equipos cada equis tiempo ahora sé que en tema COVID todo se nos ha complicado un poquito más pero sí que hay que intentar ese tipo de estrategia de mentalizar a los niños desde pequeños que luego no sea es más complicado casi enfocarles que ya cuando llegan a una determinada edad y que decís si lo hacemos desde la base y pues siempre como dice en la imagen comer, dormir balance, repetir o eat, sleep, ask, go, and play and repeat pues un poco eso como que igual que se abrochan las zapatillas o tal pues que el sueño la comida y demás sean parte de su día a día y bueno cualquier duda a vuestra disposición y nada un placer Muchísimas gracias Elena nada si os parece para todos aquellos que tengáis cualquier cuestión si os parece levantáis la manita y damos paso para cualquier cualquiera de las preguntas Elena si te parece hacemos el formato como en otras ocasiones conforme va levantando la manita te voy dando paso a ellos para que puedas resolver cualquiera de las cuestiones que tengan ¿sí? Muy bien Perfecto pues vamos primero con Cristina Luz Señora Cristina cuando quieras Hola buenas primero felicitarte por la presentación y mi pregunta es yo tengo en mis equipos una norma que después de entrenar tienen que tomar una pieza de fruta y con los niños a veces es difícil porque te dicen que no les gusta tal o tal y yo la alternativa que le doy si entrenamos tres días es que dos días pueden tomar fruta y un día pueden llevarse un yogur pero no sé si hay una alternativa mejor al yogur esa era la pregunta Muy bien buenas tardes sí sí la verdad que me parece también muy buena estrategia por tu parte que intentar pues un poco ir introduciéndoles ese tipo de estrategias de pues hoy tomas fruta o yogur o un lácteo hay veces que incluso dentro de lo que es la fruta como es tan variada pues pero bueno alguna te gustará o si no incluso claro que se la lleven hay algunos que si no está cortada no creas que no se la toman tampoco que te tienen que llevar de casa en un tupper ¿no? es que me he encontrado con todo tipo de ese tipo de situaciones entonces pues o bien ese pues o bien tanto el lácteo en sí el yogur tal cual que a veces es un poco complicado o incluso uno bebido o incluso también pues lo que decía antes frutos secos o incluso un aporte de un sándwich de pavo por ejemplo con queso ese tipo de situaciones de estrategias pueden tomar o incluso lo que comentabas variar un poco o sea a lo mejor le cuesta un poco la fruta y poco a poco introduciéndola de esa manera ¿no? alternar durante la semana pero muy bien ¿alguno más quiere preguntar algo? Sí Cristina no sé si quieres comentar algún detalle lo digo porque tienes el micro apagado era por si No, no era darle las gracias por la respuesta Perfecto muy bien pues si te parece Juan Gabriel cuando quieras Juan Gabriel Aranda Sí, hola buenas tardes Bueno Varias cosas quería hacer apuntar un poco en el tema de las cantidades en el tema de hidratos de carbono y de carnes se me antojan un poco un poco altas tanto para edades pequeñas como para edades como para edades mayores ¿no? porque realmente 7 gramos por cada kilo en una persona de 80 kilos o 90 kilos medio kilo de pasta al día que se me antoja un poco alto eso por un lado y luego por otro lado también aprovechando que puedo hablar contigo el tema de la leche leche sí o no y por qué sin azúcar si realmente podía ser un constitutivo hipoglucémico bueno glucémico perdón y si la leche es buena o no es buena porque generalmente la gente los niños se quejan por la mañana que si les da flato que si les da náuseas eso por otro lado y luego y luego también qué tipo de ergogénico me podría recomendar para edades jóvenes para niños de 14 o 15 años muchas gracias Elena muy bien sí que a ver que sí son pautas muy generales lo que he puesto porque hay que ver la circunstancia también de cada uno ¿no? pues sí que es cierto que a nivel de carne y pesca y demás hay que ir regulándolo y también en función pues es que hay tantos peros que se pueden añadir de función también como otras veces hemos comentado que si uno incluso es vegetariano o vegano que a nivel de proteica lo que intentamos intentar transmitir es que yo intento siempre al menos que sea algo variado es verdad que luego te encuentras un deportista que a lo mejor ha quitado de su dieta completamente tampoco le puedes obligar tú puedes dar tu punto de vista pero incluso hay veces que hay que escucharles porque luego van a hacer lo que incluso ellos quieren entonces un poco tú puedes asesorarle y darle esas pautas y luego ya pues bueno luego también a nivel de a veces pregunta el tema de la leche siempre es muy este tema ahora como os decía antes es un poco controvertido porque antes también a lo mejor se desconocía no se sabía tanto a nivel en qué tipo de intolerancias tenía que no el tema de que a primera hora de la mañana hay niños que a lo mejor incluso solo un vaso de leche y no toman nada hasta el mediodía hay que a lo mejor como también me preguntaba antes Cristina buscar otras estrategias a lo mejor ese aporte pues lo puede tomar mejor en forma de pues de incluso yogur bebido que no la leche yo es verdad que tampoco voy a mentir yo si sería más de que de tomar lácteos pero también hay que ver si te sienta si te sienta bien o no y ver eso es decidido ver pues si o bien si es leche por ejemplo cuando estamos en concentraciones como hay en las deportistas cada uno toma de una manera pues tenemos leche con lactosa sin lactosa leche de soja leche de almendras bueno de multitud de variedad un poco en función de lo que tome cada deportista pero hombre yo lo que digo es que sobre todo el que toma una decisión ya no sea a nivel médico porque no puede o le siente mal o tiene esa intolerancia sí que lo que no se puede hacer es tener generarte diferentes déficits que luego tengas que estar aportándolos a nivel de pastilla con quesica pastilla de calcio pastilla de vitamina de vitamina entonces porque te crean diferentes carencias que con la dieta lo puedes lo puedes subsanar y luego también a nivel de ayudas ergogénicas por ejemplo entre yo en el club también de fútbol con los que trabajo nosotros por ejemplo no a los niños de 14-15 más bien ya más bien a nivel juvenil es 16-17 son los que se les ha podido dar por ejemplo un recovery que tienen un aporte de proteína y de carbohidrato pues partido cuando por ejemplo hemos ido a un torneo entonces lo que sí que les doy es un isotónico que incluso ahora se ven tengo bien que metes la pastillita y se diluye en el agua o incluso con el cacito lo regulas y eso está bien a nivel isotónico y luego nos hemos llevado pues eso un recovery que se tiene ese aporte de hidrato y de proteína sobre todo a los que por ejemplo han disputado más minutos no darle a todos la misma cantidad por norma sino en función del gasto energético que han tenido cada uno de ellos luego es verdad que en baloncesto en edades de en pleno desarrollo madurativo que tienden a algunos jugadores ser muy finos muy fibrosos así muy delgados y altos como es el típico morfotivo por así decir de un jugador ahí empiezan a estar con necesidad de generar más musculatura entonces ahí sí que podríamos estudiar el tema del como decía antes el tema de la creatina pero darlo de manera muy individualizada y sin abusar yo he tenido hace poco en consulta un chico que hacía crossfit por ejemplo y me vino con el padre porque decía es que él está leyendo en internet y se está haciendo su estrategia de suplementación de manera como él quiere entonces claro hicimos una analítica y entonces hay que tener cuidado también con eso por los valores de enzimas hepáticas a nivel renal todo ese tema transaminasas y demás entonces asustó un poco porque estaba un poco disparado diferentes valores entonces sí que hay que tener cuidado cuando le damos esa suplementación o los por ejemplo la recuperación de aminoácidos ramificados ese tipo de cosas no les hace mal pero por ejemplo con la creatina sí que recomiendo tener un cuidado con eso muchas gracias perfecto perfecto pues vamos con la siguiente de Asain Rahal sí y Asain Rahal nada lo primero darte gracias por por la tremenda exposición que has hecho Elena y mi pregunta va un poco en relación a a las modas de los ayunos intermitentes incluso del del ramadán en la alimentación que se combina con el ayuno qué tipo de comida podríamos recomendar a nuestros jugadores o en esos casos cancelar los entrenamientos en FIA un poco la pregunta va en ese sentido y gracias muy bien buena pregunta porque es verdad que que he tenido casos que incluso hemos visto o que por ejemplo ya no solo en el ambiente del baloncesto que en las épocas así de calor que se junta también con tema de ramadán que pues hay veces que incluso se producen mareos o pues esas lipotimias que falta de tanto hidratación como de ingesta entonces sí que es bueno conocerlo y preguntarlo en los equipos con toda naturalidad de simplemente saber que en la familia si lo realizan y cómo es y un poco organizar ese tema hay momentos que incluso si hay momentos de alta competición que de manera consensuada con la familia y demás pues incluso lo aplazan en ese momento si por ejemplo es una plena competición oficial por ejemplo si tienen que viajar y a veces que a lo mejor incluso lo posponen para un momento que 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 se le que que le sea mejor para cumplirlo por el desgaste físico que tienen y luego también pues sí que al final si lo llevan a cabo pues también hablarlo con el entrenador a lo mejor por la carga de entrenamiento en sí que pueden tener entonces sí que es importante porque hay veces que también funcionan los partidos porque los partidos como pueden ser en cualquier diferente horario y luego con el tema del ayuno intermitente también tengo jugadores que que lo realizan entonces pues sí que a ver ahí sí que vemos que que por lo menos todo lo que yo lo que intendo de transmitir cuando estamos en los equipos que que nos lo digan para ayudarle sobre todo a ver y que lo hagan correctamente porque luego hay muchas veces que se hace esa información por lo que se lee o por por ejemplo como te comentamos otra vez con el documental este de Game Changers y tal que te dicen que pues por ejemplo pasarse al tema de ser vegano o la dieta paleo y demás no puedes sobre todo como comenté otra vez obligar a un deportista que no lo haga porque luego hay veces que a ver con todos conocemos tanto futbolistas como el baloncesto que siguen ese tipo de cultura alimenticia y que le va perfectamente que dicen que incluso han tenido menos tasa de lesión y demás pero yo como médico es verdad que entiendo siempre un poco al que sea esa alimentación completa con tanto proteína vegetal animal pero bueno dentro de ese asesoramiento pues nos adaptamos a ellos y damos la mejor estrategia en sí así rajal alguna cosa que comentar no perfecto bueno perdón así si nada perfecto bueno pues nada de momento o reemail si no alguna cosita de estas que tengo alguno pendiente todavía de la otra vez pero ahora con todo el tema club o básquet y juegos y selecciones tengo que tengo todavía alguno que contestar así que si alguno que está aquí donde he contestado ya le contestaré próximamente perfecto bueno pues nada de momento no hay no hay más preguntas lo que bueno recogiendo un poco el guante de Elena si alguno considera o quiere mandarle cualquier correo por cualquier consulta que se os pueda ocurrir ya sabéis que bueno pues recogiendo su guante no bueno está disponible para cualquier cuestión que queráis resolver así que nada por parte de la federación muchísimas gracias Elena por tu tiempo por compartir con nosotros pues bueno una pequeñita parte de al final todo el gran desarrollo que lleva detrás y toda la labor que lleváis a cabo que es espectacular muchísimas gracias por formar parte de esta bueno de este programa de formación orientado al Eurobasket y femenino y nada muchísimas gracias a los asistentes Elena si quieres comentar cualquier cosa y si no la damos por cerrado nada que un placer y bueno espero que que se pueda que se lleve a cabo aquí el Eurobasket próximamente que estamos con nuestras energías para que así sea y que bueno ya nos veremos más adelante sino con otro tipo de formaciones que os interesen que os interesen que os interesen que os interesen Gracias por ver el video.